El presidente de la República, Pedro Castillo, señaló que no ha habido un solo día en el que lo tilden de terrorista, comunista o que expropiará los bienes de los peruanos. Vamos a escuchar las declaraciones del mandatario. Muchos de ustedes, estimados empresarios, no solo dudaron de mí, algunos, quién sabe, votaron en contra de nuestra candidatura. No me quejo, porque así es la democracia. Pero desde la campaña, y con mayor intensidad, durante este tiempo, no ha habido un solo día en que algunos sectores no me dejaron de tildar de comunista, de terrorista, responsable de aumento de precios de los combustibles, del dólar, de los alimentos. Dijeron que confiscaría sus casas y los ahorros. Pregunto, ¿el gobierno ha expropiado hasta la fecha a alguien, a alguna empresa? ¿Alguno de ustedes, el Estado, les ha quitado su propiedad? Todo lo contrario. Hoy vuelvo a ratificar. Los empresarios tienen todas las garantías para invertir en el Perú. El Perú es para todos los peruanos. La política no puede traer cosas que no le interese al país. La política tiene que estar al servicio del país. En el país existen y seguirán existiendo seguridad jurídica y reglas claras. Y por eso hago un llamado a los buenos empresarios, que estoy seguro que son la mayoría, a que sigan apostando por el país, que inviertan sin temores y generen empleos con derechos. Debemos saber que la gobernabilidad se construye entre todos, no solo de un lado. Se construye poniendo por delante los intereses del país, sin obstáculos, sin cortapisas, sin infundios y sin romper el equilibrio de poderes. La confrontación inútil le ha hecho mucho daño al país y solo ha generado frustración y desconfianza en los ciudadanos, en los políticos y en las instituciones. No podemos estar de espaldas a la ciudadanía. Debemos escuchar el reclamo y el clamor de los pueblos, que pide solución a sus históricas demandas.